No olvido sus ojos frente a los míos Escasos latidos pendientes de un hilo Me niego a perder a uno solo más Increpientes, soñadores, imposibles de olvidar Sueño con que nos sobren manos Y no falten ilusiones que recordemos Todo lo olvidado Que la intención pase de eso Se convierta siempre en hechos Que recordemos como había que amar Que volvamos a ver lo importante Que ellos puedan vivir sin que se lo impida nadie Que nos llene de alegría Darlo todo hasta la vida Que sintamos su dolor Y veamos como ellos nos miran No olvido sus ojos frente a los míos Escasos latidos pendientes de un hilo Me niego a perder a uno solo más Incipientes, soñadores, imposibles de olvidar Sueño con que nos sobren manos Y no falten ilusiones Y no falten ilusiones Que recordemos todo lo olvidado Que la intención pase de eso Que la intención pase de eso Se convierta siempre en hechos Que recordemos como había que amar Que volvamos a ver lo importante Que ellos puedan vivir sin que se lo impida nadie Que nos llene de alegría Darlo todo hasta la vida Darlo todo hasta la vida Que sintamos su dolor y veamos Y veamos Que volvamos a ver lo importante Que ellos puedan vivir sin que se lo impida nadie Que ellos puedan vivir sin que se lo impida nadie Que nos llene de alegría darlo todo hasta la vida Que sintamos su dolor y veamos como ellos nos miran Que sintamos su dolor y veamos como ellos nos miran En svensa Pero empezamos a vernos Que el pensamiento se le impida nadie Que veamos como ellos nos miran Que el pensamiento se le impida ningún Seleunías Y entre su áudio Suamente Suas Suas